Hola, hola, miren, hoy les tengo un video, vamos a hacer tipo una manualidad, vamos a hacer como una cajita de estas Ah, esta ya la acabo de hacer, estaba viendo, esto es, está forrada con bolsas de regalo Estos son monitos que encontré en el Dólar Tri, todo esto es del Dólar Tri La caja también, aquí están, allí Estos también hace mucho ya les hice un video de que los agarre en una tienda de segunda Este es del Dólar Tri, y aquí además le falta que le pongamos, según el tamaño de la rosa, le vamos a poner aquí Y para empezar les voy a enseñar lo que va a ser, tenemos lo que vamos a necesitar Lo que es silicona, nuestra pistola, tijeras, estos los pueden encontrar lo que es en el Dólar Tri Los monitos, según el monito hay que te, hay diferentes, yo ahorita voy a para el 14 de febrero que dicen aquí letreros Estos también fueron los que me gustaron, bolsas de regalo, si te encuentras ya las cajas forradas como el estilo del 14 de febrero así, pues está mejor Yo no encontré, me encontré estas cajas, estas dos, las bolsas, esta pues aquí ya utilicé esta bolsa para forrar esta caja Era una cuadrada, desea feliz cumpleaños Nuestras flores, lo que son las rosas, vamos a necesitar agua, vamos a necesitar papel plástico Y estos que, fue lo que les dije que, les mostré que yo lo había comprado en la tienda de segunda Lo venden igual en el Dólar Tri, donde quiera, son para poder poner las rosas Esto absorbe el agua y es lo que te hace que, que duren más tiempo Y estas son las cosas que vamos a necesitar Y para empezar, pues vamos a utilizar nuestra caja Como les dije, se encuentran ya la caja forrada, pues está mucho mejor Pero yo no encontré Igual, si no quieren utilizar bolsas, hay también papel O sea, lo que a ustedes se les haga más fácil A mí me gustaron esas bolsas, así que lo que voy a hacer es forrarla completamente, toda Incluso, voy a ver al final si, si también la, la tapadera, es lo que voy a ver Pero para empezar, vamos a forrar lo que es nuestra caja Ok, lo primero que vamos a empezar a hacer es nuestra bolsa, abrirla completamente Para poderlo, lo que es cortar, de las partes donde fue como pegada Y como les dije, si tienen papel, es mucho más fácil Esas partes de aquí abajo no las vamos a utilizar Pero necesito completamente abrirla Ya le quité lo que trae abajo Ahora lo que vamos a hacer es buscar la parte esta donde está pegada nuestra bolsa De aquí Miren Y pues abrirla completamente Y así ya no me lo vas a, para no desperdiciar tanto Por si ocupamos más Ok, ya está Ahora lo que vamos a hacer Estas orillas, todo esto Todo esto donde venía a quitarlo Mucharlo Y también esta parte, todo esto Miren, ya le corté lo que es todas nuestras orillas Todo, arriba, abajo Les iba a mostrar estos que son los que traía la bolsa aquí No los vamos a tirar porque al último nos pueden servir para hacer como moñitos Esto lo voy a dejar Ahora lo que voy a hacer, porque pueden ser de este papel Vamos a lo que es forrar nuestra caja completa Si quieres, la tapadera también Así lo que voy a hacer La parte, porque si se fijan Siempre la bolsa tiene un lado más bonito que el otro Este tiene como brillito Estos ya no los tiene Así que lo que es mi caja Esta voy a tratar de forrarla Si se fijan, está grande Así que pues esperemos que completemos Porque es para las dos partes Déjenme corto el pedazo Miren, estaba chequeando y es imposible que para la caja Lo que es la parte, la más grande me quepa Y este Así que lo voy a forrar de este Y la tapadera no la voy a forrar Lo que voy a hacer es cortar los corazones Y pegarle algunos nada más Eso es lo que voy a hacer Estos corazones que están como dorados Estos corazones que están como dorados Miren, aquí hay casi Tengo lo que es toda nuestra caja forrada Además me faltan las partes de enfrente Y lo único que vamos a hacer es aquí Hacerle como unas cortaditas A cada una esquina Para poder ya nada más meter lo que es nuestra parte Echarle silicona y lo metes para adentro y ya Es todo así lo que vamos a hacer Y ahí tenemos ya lo que es nuestra caja completa Que abajo le pegué un corazón Miren, ahí está Ahora lo que voy a hacer, miren Lo que voy a hacer es la tapadera como les dije Simplemente voy a recortar lo que son corazones De aquí y pegarle a toda la tapadera Y aquí ya tengo lo que son los corazoncitos cortados Lo que voy a hacer Este es el más grande Lo que voy a hacer es tratar de hacer como Para que se mire como más alto Que lo llaman como en 3D dijéramos A solamente el mismo papelito Pégalo Y lo que vamos a hacer Lo voy a poner en mero centro Miren Este va a quedar como más saltadito Y este corazón lo vamos a poner como aquí a la mitad Y es el que se va a ver como más Más alto, miren Si se fijan Y ya los demás van a ir bien pegados Así que así es lo que vamos a hacer Miren, así va nuestra caja Miren Ahora lo que le voy a poner es algunos por los lados Ok, miren Aquí ya está la caja Completamente le puse corazoncitos a los lados Como vieron pues ya no la forré Y ya depende de ti Si la quieres tapada Ya que le pongamos nuestra decoración que vamos a hacer O la pongas acá abajo Y quede así Como tú quieras Pero a lo mejor este yo pienso que si lo voy a tapar Se mira mejor así Y la otra que tengo Esta que les he mostrado Como la caja está abajo Pero igual pues la puedes quitar Tapar Miren, miren Ahí está nuestra tapadera Ahí está nuestra caja Pero ahí lo teniendo Miren Ahí está Y pues ahorita seguimos Vamos con lo El siguiente paso Que ahora lo que vamos a hacer Vamos a medir Vamos a medir nuestro Este no sé cómo Cómo se llame Que es el que lleva dentro las flores Los arreglos Cuando hacen arreglo Que esto es lo que absorbe el agua Y lo que voy a hacer Voy a decir de aquí Si se fijan Aquí me le va a hacer falta un pedazo Así que lo que voy a hacer Este es bien fácil de cortar Cortar hasta aquí Y el otro pedacito Otro pedacito Y se lo vamos Que quede completamente Adentro de la caja Y para que nuestra agua No se nos trespase Lo que para eso es el papel Transparente Ahorita dejen Primero me corto esta Miren este facilito De cortar Ahí está Y este va a ir A la parte De aquí adentro Miren Y me va a faltar Lo que es ese pedacito Que lo voy a cortar también Miren Ahora lo que voy a hacer Es en un Cualquier container Que tenga Voy a ponerlos Que sería esto Y este pedacito Y ahora lo que vamos a hacer Es Ponerle agua Para que Absorba toda la La agua Voy a poner todo esto Y que se quede bien remojadito Aquí lo que quiero que Que agarre Lo que es nuestra agua Esto se tarda un ratito Igual también lo puedes hacer Ya que está en la En la cajita Lo que está en nuestra caja También ponerle agua Con cuidado Pero yo prefiero aquí Que un poquito Este absorba agua Para que las rosas Duren un poquito más Miren Este es el papel Que les decía El plástico Puedes Yo ahorita le puse aquí Un poquito Para que el agua No se le pase Lo puedes pegar aquí De las orillitas Para que no se baje Yo así lo voy a dejar Y hasta el último Lo voy a Acomodar Y ahora lo que vamos a poner Es los pedazos De llevar adentro Para clavar nuestras rosas Miren aquí Ya puse Lo que es este Quedo un poquito Más abajo Le pudiera poner más Pero está bien Porque la rosa Le puedes dejar El pelito más grande Ahora lo que le voy a echar Es poquita más agua Aquí adentro Por eso es el plástico Para que no se pase Miren aquí Ya tengo las flores Ahora lo que vamos a hacer Es ya si tú quieres Puedes ponerle también Lo que es Estas remitas O solamente las rosas Déjenme las acomodo Ok aquí ya tengo Nuestras rosas Esta rosa Las agarro que es Enacosco Por 16.99 Normalmente En vez de una docena Vienen dos docenas Pero pues por el 14 Lógico Le pusieron Nomás una Y lo que vamos a hacer Ahora con nuestra rosa Si tuviera hojas Medias Fellitas Hay que quitárselas Y hay que quitarle Por la mayoría De las Hojas estas Y lo que vamos a hacer Cortarlo No lo vamos a cortar Lo que es así Ok Dijéramos así No Lo que vamos a hacer Les voy a enseñar Aquí está Es cortarlo como Esquinadito Para que el agua Le siga Le siga entrando Miren Así que lo que vamos a hacer Miren ya como de lo que es Nuestras flores Las voy a mostrar así Quiero tratar De no Ladearle tanto Para que no se le vaya A tirar el agua Miren Puse tres rojas En medio Son nueve En total Y ahora lo que voy a hacer Es solamente La tapadera la puse abajo Porque para taparlas Pues tendría que ser Como más Más que nada Como Los botones más chiquitos O poner menos Una seis Poderla tapar Y ahora lo que le vamos a hacer Es un moño Aquí para esto Le puedes poner Lo que es alrededor Pero yo pienso Que Sería como Esperante que lo encarruñemos así Sería como El diseño De la caja O hacerle simplemente El nudo Aquí Bueno No un nudo Sino que un moño Yo pienso que solamente Va a ser el moño Enfrente Que simplemente El moño Vamos a agarrar Lo que es Un pedazo Hasta el último Lo voy a mochar Porque primero Quiero hacer Nuestro moño Y simplemente Fíjense Es fácil Y lo vas a hacer así Primeramente Hay que apretar este Y ya estos Pues ya tú Le vas bajando Más Menos Por eso No lo he cortado Para poder ver Miren Yo creo que lo voy a bajar Un poquito más Tampoco no lo queremos Tan Tan grande Un poquito Más Creo Tengo que quedar Nudo bien apretado Así Y más o menos Así Y lo voy a cortar Cuando no lo quiero Tan largo Y ahora lo que voy a hacer Es Simplemente Las puntas Esquinarlas Las tijeras No están tan buenas Más Que te quede así Como la esquinita Y el otro Lo voy a hacer igual Miren Ahí está nuestro moño Y lo único Se acuerdan De De lo que les dije De la bolsa El colguincito Que no lo fuéramos a tirar Simplemente Le voy a hacer Otro moñito Allí Miren Y se lo voy a pegar Es todo Estas Que son las orillitas De la agarradera De la bolsa No se las voy a quitar Y Allí Déjenme Les muestro Cómo va a quedar Miren Ahí están nuestros moñitos Y ahora les voy a mostrar Completo Cómo se mira Y miren Aquí está nuestro arreglo Que acabamos de hacer Miren Así nos quedó Así nos quedó Déjenme levantar Para que lo miren De arriba Miren Ahí están las flores Que son Nueve Estas pues Nomás tú las acomodas Un poquito mejor Se acuerdan Lo mismo que hicimos Lo mismo que hicimos Forra la cajita Ahorita le acomodo El moñito Y el perrito Para que no se nos moje Igual está el plástico Y puse el perrito En medio O sea que echándole El agua a este El perrito No se tiene que mojar Miren Miren el otro Así nos queda Los moñitos Ya los arreglé Igual La caja está forrada Igual Los moñitos Puestos igual Todo va igual La única diferencia Es el perrito Que va adentro Igual va tapado Para que no se le entre El agua Las flores Miren Y le puse Las ramitas Que traían Mismo nuestro Nuestro ramo De flores Y pues así nos queda Miren Este es otro Nuestro último Que hicimos Y traté de formar Como un corazón Ahí está la cajita Igual la forré Igual de la forma Como les enseñé Los demás Es una bolsa De regalo La caja Y aquí simplemente Igual lo forré Igual con la misma bolsa Y arriba Lo que hice Le pegué El perrito Y esta cintita Pues como tiene Azulera mismo De la bolsa Viene siendo Las agarraderas De la bolsa Y pues así está Miren Si lo quieres tapar Tienes que hacer Como no ponerle Tanta de la esponja Donde clava Las flores Tienes que hacerlo Para que esto quede Casi al puro ras De la caja Para poderla tapar Pero pues miren Así nos quedó Así que pues miren Listo Hicimos tres Y pues Es algo pues Que te sale económico Con cosas del dólar Y por las flores Es lo único más caro Que nos costó Y miren Y se miran bonitos Así que esto Tienes que hacerlo